Si la luna a tu ventana fue a golpear Si la brisa confundía tus cabellos No era luna ni era brisa que de pronto te asombraba Era simplemente yo que te esperaba Si en el aire suspendida va la luz Si en el agua ves brillar tus ojos negros No era el aire ni tus ojos que tan cerca te seguían Era simplemente yo que te quería Marca la fuego pa' mi vida Algo que nudo a la razón Marca la fuego pa' mi sombra con tu nombre Y es el fuego que inflama mi emoción Marca la fuego pa' mi amor Marca la fuego pa' mi amor Marca la fuego pa' mi amor